Mi nombre es Michel Enrique, soy de la isla de la Juventud Cuba, tengo 39 años y mi función acá en el equipo es trabajar con la ofensiva y la defensa. Bueno, desde el 2015 tuve el privilegio de ser invitado al equipo de Sentinela de Mexicali y en la misma temporada tuvimos el campeonato en la Liga Norte y ahí se ha mantenido mi vínculo con este club. Son un entrenamiento de conocimiento, de experiencia. Esta experiencia es la adquirida durante todo este tiempo que yo durante más de 30 años llevo jugando béisbol y lo que he podido aprender en todos los eventos que he participado. Es un juego muy mental y de preparación anticipada para que puedan lograr sus objetivos. Tenemos que recordar que ellos aprenden de los errores y entonces en estas edades pienso que lo más importante es que al entrenador le guste estar con estos jóvenes. La gran diferencia que hay con los mayores es que ya hay que hablar mucho menos, solamente tú le planteas lo que quieres y ellos entonces lo ejercen en el campo. Creo que lo más importante acá es que estos muchachos se lleven toda esta experiencia y que en un futuro puedan formar parte de Águila de Mexicali y de Sentinela en algún momento si logra entrar nuevamente en la Liga Norte de México.